Yo estoy 1-5-8, primera de Pedro 5-8 Siempre estoy activo, yo no me achocho Estoy asegurao, siempre el cinturón me abrocho Y si bien el adversario lo reprocho Ya te hay una sin caja, una sin caja, chao 1-5-8, 1-1, 1-5-8, 1-5-8 Dije que había demasiado flow, demasiado carismí Rimi no sabían que andaba 1-5-8 Por eso estoy en victoria haciendo historia Y que ella es la factory de Rimi, mi flow no es Calimocho Sobrio, no es vio, en el mí no me juche A mí no me envuelven, ni bagre, ni peluche Adiós, sigo, no adiós, ¿a qué quieren? Llégame, siempre estoy violando porque quieren devorarme Y oro, activo siempre y lo corroboro Imploran mi retiro y yo su salvación imploro Mi tesoro está en los cielos, pero fuera de coro No soy mida, pero cada vez que toco me dan oro Por más apretado que me he visto yo nunca me he doblao Musicalmente hablando estoy demasiado distanciado Me ven en persona y no lo he ignorao Son privilegiado, solamente así me pasan por el lado Mi currillo, 1-5-8 Tú es que quieres vivir bien, está 1-5-8 Que como estamos, primera de Pedro, 5-8 Lo mío no derrocho, lo malo lo mocho Yo estoy 1-5-8, 1-5-8 1-5-8, 1-5-8 1-5-8, 1-5-8 1-5-8, 1-5-8 Yo estoy 1-5-8, 1-5-8 1-5-8, 1-5-8 1-5-8, 1-5-8 1-5-8, 1-5-8 1-5-8, 1-5-8 1-5-8, 1-5-8 1-5-8, 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 Nadie celebra lo que tu haces idiotas Tu dembow mundano, que no nos da notas Antes yo andaba en troste como un pancho Y ahora ni a Karim Aduyabal le aguanto un gancho Y no me importa si el enemigo es malo Yo tengo como 10 años dando palos Si el flow se me acaba, al oro a Dios pa' renovarlo Y si hay un problema, vi, yo no me embalo Y 24-7, activo pendiente 100% creyente Aunque el enemigo sea león rugiente Le doy un bibliazo, vi, yo no ando en gente 24, 24, 24, 7 24, 24, 24, 7 24, 24, 24, 7 Dios me tiene redimido hasta los dientes Presumo de mis rimas que son gigantes Y los miro como quien va un paso adelante Yo sé que tú eres duro, pero no creo que me aguante El asesino silente, letal, boceador, cincuante 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158 158, 158, 158 157, 159 168, 158 158 157, 168 169, 168 Romaniancritse 13 159,9